El hermano y una amiga de Jenny Hermoso han declarado hoy como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional en el caso contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones. Y los dos, Cristina Blatch, han ratificado lo que dijo en su momento la jugadora, que el beso no fue consentido. Sí, han dado más detalles y han confirmado esa versión que dio Jennifer Hermoso a la fiscal que lleva el caso de que el beso de Rubiales no había sido consentido y que además habían sufrido presiones y coacciones para quitarle importancia y para decir que sí, que había sido un beso consentido. El juez también ha escuchado a dos peritos de la defensa de Rubiales que han presentado un informe para apoyar la versión que dio Rubiales aquí ante el juez de que sí, de que ese beso sí era consentido. Además, esta semana van a declarar también como testigos cuatro trabajadores de la Federación Española de Fútbol y la semana que viene tres futbolistas de la selección española, Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez.